De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Llegamos al final de los ejercicios ayer, y bueno, por ahí hermana, hermana, repítalos, repítalos Por favor, hago un resumito cortito para alcanzar a notar que alguno me quedé afuera o no Alcancé uno a escuchar, me pidió una que había estado dos días afuera y no había alcanzado a verlos Así que aquí está, ya aquí vamos a hacer un repasito completo de ellos Pero vamos a estar con Efesios 4.25 que nos dice Desecha la mentira y habla la verdad, palabra de Dios Con eso vamos a comenzar a hacer nuestro resumen Primer ejercicio, respiración ¿Cuál era? Respira paz, respira amor y respira felicidad El segundo ejercicio era el ocular Busca solo hacer el bien a tus ojos Busca solo hacer el bien a tus semejantes, hermano Que mis ojitos lleven paz, lleven amor Exacto, lleven luz Ejercicios auditivos Escuchar la voz de Dios Danos el tiempo de escuchar a Dios Y no todo lo que el mundo me quiere decir Y un ratito chiquitito a Dios Seamos al revés Escuchemos lo que el mundo dice Pero la mayoría de las veces escuchemos a Dios Ejercicios para la mente Ejercita exclusivamente ideas constructivas Estábamos en eso Nada de negativismo Bien Seguimos Ejercicios de la lengua Pronuncia solo palabras edificantes y amorosas Solo palabras que nos edifiquen Que nos levanten No que nos destruyan Ejercicios faciales ¿Ah? ¿Se acuerdan? Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe siempre Estar siempre alegres Eso Ejercicio para los pies ¿Se acuerdan? Andar siempre por los caminos que Dios nos indique No tengamos miedo de ir donde el Señor nos pida Donde tú no vayas, no va a ir nadie ¿Ah? Así que Y si yo estoy en cama, no puedo ir Bueno, las personas que lleguen ahí a donde estábamos Ejercicio para las manos Únelas diariamente para una oración especial Unir nuestras manos limpias de iras, de divisiones Sobre todo orando en forma intergeneracional por el otro Eso Oramos en forma especial todos los días por algo Ejercicio para el corazón Irradia siempre sentimientos de amor Siempre el amor Pidamos al Señor que nos llene, nos rebalse de amor Y por último el ejercicio para el alma Que mantengamos contacto todos los días con Dios No se nos olvide al abrir nuestros ojitos Señor, aquí estoy No sé qué va a ser del día Pero tú me acompañas y vamos a salir adelante Y Ahí vamos a poder dominar nuestras lengüitas Vamos a sonreír Vamos a llevar el amor al Señor Donde Él nos pide Así que hermanitos Hacer nuestros ejercicios espirituales No solamente hoy Sino que siempre El amor es más fuerte Es más fuerte Es más fuerte el amor El amor es más fuerte Yo quisiera que todos los niños fueran muy alegres Que confiaran en su gran amigo el Señor Jesús Y los jóvenes Mirenlo a Él Y los grandes cantarán también El amor es más fuerte ¡Oh, oh, 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 El amor es más fuerte, el más fuerte el amor Yo quisiera que todos los niños fueran muy alegres Que confiarán en su gran amigo el Señor Jesús Y los jóvenes mírenlo a él y los grandes cantarán también El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor